Ya está grabando. Ah, no, ni siquiera manda el saludo, o fue a su familia. No, a toda la familia en Lima, Perú. Para la señora Carmen, con Emilio, Carmen, Daniel, Henry. Saludos a todos desde aquí de Estados Unidos, ahora fue. Estamos ahorita en Elcor. Aquí está la montaña, todo está nevando ahorita. Y allá también, mira. ¿Vas allá? Ya, pero contigo, con ustedes, pues. Ya, pero tú nomás querías hablar, que hable también el hijo. Saludos a todos para los que miren en Perú. Que estén bien allá. Que acá la lista nos va a bajar por YouTube. Así es, así es Estados Unidos, Gil. Así es acá, Estados Unidos, mucha nieve. Todo esto es un cerro de nieve. Estamos buscando trabajo, ¿no? Y no fastidio, entiendes? Estamos buscando trabajo.